El presidente de los consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz Canel Bermúdez, recibió en horas de la mañana de este viernes al vicepresidente de la República de Ghana, excelentísimo señor, doctor Alahi Mahamud Bawna, quien realiza una visita oficial a nuestro país. En un ambiente cordial, pasaron revista a las históricas y fraternales relaciones que unen a los dos países y reiteraron la disposición de impulsar los vínculos políticos de solidaridad y cooperación. Además, intercambiaron sobre temas de la agenda internacional. El distinguido visitante estuvo acompañado por Guacu Ayemán Manu, ministro de Salud, y Napoleón Abdullay, embajador de Ghana en la isla. Por la parte cubana participaron Marcelino Medina González, ministro interino de Relaciones Exteriores, y Pedro Luis Despayne González, embajador en Ghana.